Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Soy Salvador García Soto, a nombre de mi compañero Maximiliano Espejé, el titular de este espacio. Le doy la bienvenida a esta mesa de análisis político del Heraldo TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, la polémica que se generó en el Senado de la República en la elección de Rosario Piedra Ibarra, como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. Como usted recordará, ayer la hija del activista Rosario Ibarra de Piedra fue nombrada para este cargo en medio de fuertes cuestionamientos por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su militancia en el partido gobernante, el partido Morena. La elección de la Cámara de Senadores se produjo entre jaloneos y después de varios intentos fallidos por alcanzar una mayoría calificada que finalmente se obtuvo con 76 votos a favor de un total de 114 que fueron cuantificados, mientras que Arturo Peinberg, quien también era aspirante a este cargo, se quedó con 24 votos y José de Jesús Orozco, el otro candidato, se quedó con 8 votos. Estas son las imágenes del momento en el que se anuncia la elección de Rosario Piedra Ibarra. No puede ser que acompañen a quien públicamente ha manifestado su cercanía con el presidente de la República y con el partido oficial de Morena. No es ético. Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019. Pero desde anoche, después de que se produjo esta votación y este anuncio ya oficial, la elección se encuentra en medio de la polémica. Y es que después de las votaciones, senadores del Partido Acción Nacional y también senadores independientes acusaron un fraude en el conteo de los votos, por lo que exigieron una reposición del proceso. En rueda de prensa argumentaron que la mesa directiva de la llamada Cámara Alta contó en total 114 votos cuando en realidad se habían depositado en la urna 116 sufragios. Basados en este número, Rosario Ibarra, dicen los diputados opositores, perdón, los senadores opositores, no podría alcanzar los requisitos de una mayoría calificada para ocupar este cargo. Venimos a denunciar que las elecciones para la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se robaron dos votos. Es una vergüenza para la mesa directiva de este Senado, es una vergüenza para quienes no teniendo los votos suficientes son capaces de violar la ley y de robarse dos votos con tal de conseguir a su presidenta de la CNDH a modo. Hay 116 votos en la urna, la presidenta canta 114 y le da 76 a Rosario. De los 116, 76 no son dos terceras partes, eso es un fraude. Bueno, y en respuesta a estas denuncias, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, también coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, respondió que para su grupo parlamentario la elección de la presidencia de la CNDH ya es un proceso concluido y que las protestas del PAN obedecen a que no calcularon sus votos y al final hubo un voto libre de senadores a favor de Rosario Piedra. Finalmente, en rueda de prensa, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, dijo que durante la elección se respetaron todos los procedimientos legales, por lo que los resultados para ella y para su fracción son válidas y no se va a reponer la votación. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Es que hubo un voto libre, ellos creían que lo tenían compactados todos los votos y hubo votos libres que votaron en conciencia y entonces ellos no aceptan que los suyos hayan votado por Rosario Piedra. Que el proceso que nos marca la ley ha sido concluido y en este sentido no se puede volver a realizar una votación. Si hay alguna otra instancia que determinara la posibilidad de realizar un nuevo procedimiento, pues eso sería otro asunto completamente diferente. Pero aquí, en el Senado de la República, el proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó. Bueno, y para analizar este tema, ¿qué significa que una presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la segunda mujer, por cierto, que va a ocupar este cargo en la historia de esta institución, llegue con estos cuestionamientos? Este tema lo vamos a analizar hoy en esta mesa. Nos acompañan esta noche la senadora Kenia López Rabadán, ella es senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, gracias por la invitación. También está con nosotros el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y también ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido. Salvador, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo aquí. Bueno, hay que decir, para que quede claro, que invitamos a esta mesa también a varios senadores del Partido Morena, por lo menos a seis senadores les llamamos invitándolos a participar en este debate. Cada uno de ellos nos dijo que no, que muchas gracias, que no podían o no querían hablar del tema. Así es que por esa razón no están representados aquí, pero vamos a platicar esta noche con nuestros dos invitados. A ver, ¿por dónde empezamos? La denuncia de fraude es una denuncia, me parece, delicada en un proceso realizado en el Senado y que además involucra a un organismo que uno pensaría que debe tener calidad moral, la presidenta, en este caso, Rosario Piedra Ibarra. ¿Esto es algo que afecta a esa calidad moral? Afecta muchísimo. La CNDH es lo que se conoce no solo por los principios de París, que es el documento de Naciones Unidas para este caso, sino el resto del mundo, las defensorías de pueblos similares. Es una magistratura moral. Es, en algún caso, la última instancia que tienen las víctimas en materia de violación a los derechos humanos. Y por eso no solo es un tema de legalidad, es fundamentalmente un tema de legitimidad. Y por eso la votación en el Senado es fundamental para arropar, para dotar de esa legitimidad. Y descubrir que hay un faltante de dos votos es vital. Porque en una votación tan cerrada, dos votos cambia totalmente el sentido y resulta entonces que no hay la mayoría que la Constitución pide calificada, dos terceras partes. Y por lo tanto estaríamos en un escenario donde Rosario Piedra no es entonces la que recibió la votación para ser la presidenta de la Comisión. Ese es el tema. Claro, es el tema central. Ese es el tema central. ¿Cómo se produce este desechar dos votos que estaban ahí en la urna? Salvador, la verdad es que hicimos un ejercicio bien transparente. Emilio, varios senadores, justo terminando la votación algo había pasado, algo se sentía raro. Yo le dije a mi equipo de trabajo, algo pasó en la votación, hay que ver el video. Y bueno, Emilio hizo lo propio, porque se veía algo rarísimo. Ni siquiera festejaron, todos sabían que algo había pasado. Y claro que vimos el video y de repente te dabas cuenta que en realidad hubo 117 votos, Salvador, 117 votos de posteos en una urna transparente. Pero esta cifra ustedes lo sacan del momento en que son de posteos. Pero 116 votos. 116 votos en una urna. O sea, ustedes contabilizaron el monólogo. Claro, lo hicimos, ¿sabes qué? Bueno, nos dividimos los 116 votos en frente de toda la fuente del Senado. O sea, había ahí medios de todo el país. Las escenas que tú mostraste en la conferencia de prensa ayer en el Senado. Ustedes dieron el Senado. Uno por uno. Literalmente, como dirían los clásicos, voto por voto. Voto por voto. Y aquí no hubo casilla por casilla, pero... Imagínate que vimos a cada senador o senadora depositar su voto. Hay dos excepciones. Porque dos, digamos, compañeros, una senadora y un senador, están imposibilitados para poder llegar a la urna. Una compañía no puede caminar, el otro compañero está en silla de ruedas. Y ambos senadores le dan su voto, pero eso es muy común, digamos, porque todos lo sabemos, a dos compañeros que depositan su voto. Entonces, fíjate, vimos todos, toda la fuente del Senado, todos los reporteros de todos los medios instalados en el Senado, vimos cómo en unas urnas transparentes se depositaron 116 votos, ¿no? A los minutos... ¿Qué es lo que sucede en el Senado? No, toman la urna y se la llevan en la parte, digamos, superior de la mesa, en donde están los secretarios que en este sentido hacen las veces disfrutadores, claro, ¿no? Empiezan a contar y cuando dan la cuenta dicen 114 votos. A ver, en cinco metros, o sea, de verdad, ¿cuánto te gusta que haya? Cinco, siete metros de distancia. Desaparecieron, se robaron dos votos. La diferencia de esos dos votos es justo lo que dice el senador Icasa. O sea, el tema es que sin esos dos votos, si les daban las dos terceras partes, pero si esos dos votos se hubieran contado, no hubieran tenido la posibilidad de tener lo que la ley establece, que son dos terceras partes de los senadores presentes. Ahora, esos dos votos no se escondieron físicamente, sino que no se contabilizaron. ¿Por qué? Mira, en esencia, lo que queda muy claro es que han ido tratando de construir una versión. Primero, y hay que así notarlo, ayer dijimos, no fueron 114, fueron 116. Hoy en la mañana, en un sucesivo de tweets que se fueron borrando y apareciendo, tres de ellos, a las cinco de la mañana, a las siete y cacho, y a las ocho y cacho, Ricardo Monreal reconoce que ya son 116. Entonces, primera litis resuelta. No son 114, son 116. Segunda litis. ¿Qué pasó entonces con los dos votos faltantes? ¿Dónde quedaron los dos faltantes? Y a mediodía, algunos senadores de Morena nos dicen, bueno, es que había una hoja en blanco y un sobre. Dicen, en esta fórmula mágica de aceptando sin conceder, si fuera una hoja blanca, tendría que haberse tomado como un voto, solo así, como un voto. Yo he hecho eso, ¿eh? No tienes por fuerza que votar en la cédula que te da servicios parlamentarios. Yo he hecho, tomado hojas, escrito con mi puño y letra un nombre, y lo he depositado, y eso es absolutamente legal. De manera que la hoja blanca tenía que haberse considerado como una abstención. El sobre tenía que haberse tomado como voto nulo. O sea, ellos ya reconocen. Suponiendo que fuera cierto, ¿eh? Suponiendo que un sobre. Porque nadie, o sea, no hay un video, exacto, no hay un video. No hemos visto eso. Hoy nosotros hemos pedido un video, perdóname, Emilio, el video de las cámaras que están arriba, que se resguarden las boletas, las que se ocuparon y las que no se ocuparon. Porque eso en realidad es pura fe. O sea, creemos... Esa es la versión que dio Monreal. Pero en esto, ¿por qué eso es vital? Porque si hubiera encantado entonces 116, y ese es justo el tema, no les da. Porque te hubieran requerido 78 votos. Y empieza a salir el tema. Y mira, hay una cosa que en esta discusión es vital, Salvador. Convenimos una convocatoria bajo tres principios. Máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto. Eso ha sido arrollado de manera constante. El proceso de votación ha sido arrollado de manera que sin precedente se hizo una votación, dos votaciones un día, y una semana después otra. Incluso se les dijo, no lo hagan. Nunca había sucedido eso tampoco. No había sucedido. O sea, ni con los ministros de la Corte. Para una operación... Nunca se había dado tres votaciones. De esa naturaleza. Y al final de cuentas, claramente no se reunía. Y mira, déjame decirte lo así. Sí. Yo no creo que ni Rosario Piedra se lo merezca, ni las víctimas, ni el Senado, ni la CNDH, ni el país merecemos una circunstancia de esta naturaleza. De veras, queda el Senado embarradísimo. ¿No? Mandamos una pésima señal. Y lo que toca entre estas circunstancias es reponer. Reponer el proceso. Absolutamente. Aunque digan el Morena que no, ya lo dijo la presidenta del Senado, ya lo dijo Ricardo Monreal. Pero a ver, aquí el tema es, estos dos votos, ustedes exigen que se explique dónde quedaron y por qué no los contabilizaron. Primero, Salvador, que nos muestren los videos. ¿Qué pasó ese día? Porque estamos justamente basados en máxima publicidad, en este proceso. Es un criterio para el proceso. Por favor, por supuesto. Así lo votamos. Déjame decirte, para eso está la tecnología hoy. Si estamos acusando, nunca, a ver, hemos perdido un montón de votaciones, para leyes, para nombramientos, para mí. Hemos perdido un montón de votaciones. Y así es la democracia, se gana y se pierde. Porque además, a ver, tienen muchísimos votos los compañeros de Morena. Nunca habíamos acusado fraude. Hoy acusamos fraude porque se desaparecieron, se robaron, dejaron de lado, o como tú quieras ver, no contaron dos votos. Que claramente, ¿cierto? El mismo presidente de la Junta de Coordinación Política en su Twitter personal ha dicho tres veces, digo, subió, bajó, subió Twitter, pero en las tres, digamos, listas de votos que da, en todas, él mismo reconoce que hay 116 votos. Con esa pantalla de su Twitter diciendo que hubo 116 votos, simple y sencillamente, dos terceras partes de los votos, no se tuvieron para elegir a la presidenta. Ahora, sin dejar de lado que esta es, como dijo bien Emilio Álvarez y Casa, esta es la litis, este es el tema central del asunto. Pero vamos también al entorno. Ustedes decían, extrañamente, se decidió en una votación cuando no había las condiciones. Algo pasó en estas últimas horas. Por supuesto, hay una operación política de por medio. Claro. Y hay senadores de oposición que cambiaron su voto y que decidieron votar por Rosario Piedra, lo cual es válido también. Podemos no acompañarlo, pero eso, 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 yo te diría, Salvador, a ver, y seguro hicieron una operación política, por supuesto, se fueron a una tercera ronda, hubo muchos días de diferencia, hubo muchísimas llamadas, muchísima presión. Hay senadores que te lo dicen, oye, estoy teniendo muchísima presión. Pero aún así, con todo eso, fíjate. No pudieron. No hubieran tenido las dos terceras partes. Yo, digamos, una parte muy elemental, nada más, Salvador. Tienen muchos votos. Ni con todos los votos que tiene la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores, si con esos no es suficiente, ¿cómo de verdad pensar que se tienen que robar o tienen que desaparecer dos votos para lograr un objetivo? Ese es el tema de fondo en este país. Y lo ha dicho muy bien, Emilio, no se lo merece la CNDH. Es más, no se lo merece quien llegue a presidir a la CNDH. Porque hoy que hay tantas víctimas en este país, todos los días la nota es homicidios, ¿no? Feminicidios. Violencia, ejecuciones. Ejecuciones. Todo eso genera víctimas. Todo eso genera violación a derechos humanos. Todos los mexicanos lo que queremos es una CNDH que nos respalde, que nos proteja. Exacto. Que sea suficientemente poderosa, digamos, para que cuando le diga un gobernador o le diga el presidente de la República a un secretario de Estado, lo hiciste mal, violaste un derecho humano, te estás excediendo en tus facultades, entonces ese servidor público diga, estoy haciendo algo mal y tengo que corregir. Con esto, con una elección, digamos, fraudulenta, le están de verdad lacerando, inclusive a quien ellos hoy quieren proteger, que es a su candidata, le están lastimando su llegada a la CNDH. Ahora, este procedimiento que yo no sé si se vaya a reponer o no, pero bueno, es la demanda que ustedes están haciendo, este precedente en todo caso que se sienta, ¿qué tanto afecta a una institución que ya de por sí le hemos visto torpedeada desde el gobierno? Es decir, cuestionada duramente por el presidente López Obrador, cuestionó a su titular saliente, a Luis Raúl González Pérez, de manera directa, porque no le gustaban las recomendaciones. Ayer decía el presidente López Obrador que tampoco ve mucho sentido en que existe una comisión de derechos humanos. Vamos a ver un poco lo que dice el presidente López Obrador sobre este tema para que nos comenten también qué significa en este contexto lo que sucede en el Senado en medio de una campaña, se le puede considerar desde el gobierno federal en contra de la CNDH. ¿Por qué ese rechazo, presidente? Inaceptable, inaceptable. Y es hasta una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. Es poco lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. Es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. Han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo. Ahora, sin dejar de lado lo que ocurrió en el Senado, que es el tema que nos convoca, ¿qué significa que el presidente esté atacando de esa manera una institución que tiene ya casi 30 años defendiendo los derechos humanos de los mexicanos? Te lo pongo en dos temas. El primero de ellos es la importancia de los órganos constitucionales autónomos. Ese es el primero. Lo general. Hemos convenido como país, como pacto social, la pertinencia a que hay algunas instituciones que no estén sometidas a las decisiones directas de la presidencia de otros poderes. Que sean contrapesos. Que sean un contrapeso y que garanticen derechos particulares. Por ejemplo, electorales o materia informativa y transparencia y derecho a la información o derechos humanos. Y eso es parte de un arreglo no solo en México, sino un modelo democrático. Al presidente López Obrador eso le incomoda. Y ha generado sí una narrativa que esencialmente refleja este proceso sistemático de ataque. Que además en este caso es peculiar. Es una narrativa muy agresiva pero con una enorme sensibilidad. El presidente es muy sensible cuando algo se le dice en contra. Y me queda claro y voy al segundo tema que con la CNDH se ha hecho un particular desencuentro porque la CNDH empezó a tener un rol muy activo por ejemplo para cuestionar el modelo de la Guardia Nacional para cuestionar la prisión preventiva oficiosa, para cuestionar lo que se estaba haciendo con la ley de austeridad, para cuestionar lo que pasó y ahí fue digamos la gota que derrama el vaso con las estancias infantiles porque recibió más de 500 quejas y hace una acción de protección y eso es lo del quiebre. Las acciones que viene haciendo esta CNDH curiosamente contrario a lo que su discurso dice es una acción pronta de eficaz protección de manera tal que el presidente y además déjame decirlo así toma una narrativa en contra al organismo público de derechos humanos que para mí es un déjà vu Salvador esa película yo ya la vi ya la viste yo ya la viví ¿en dónde? mira yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal como tú referías y él era jefe de gobierno claro de los cuatro informes que presenté cuando él era jefe de gobierno fue el primero no regresó a los otros tres ya no fue ya no fue más exactamente lo mismo y si bien jamás me habló para decirme oye Emilio no saques esta recomendación no me parece sí generó una animadversión al trabajo de la Comisión porque no le gustaba este señalamiento por ejemplo déjame darte un caso muy claro hubo un caso de tortura y él me respondió diciendo no no pues yo duermo muy bien digo no 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 debería aquí está la evidencia de quién dónde cuándo y cómo hizo la tortura hay que mandar un mensaje de reprobación y de investigación y ahí se generó un quiebre que fue generando una dinámica donde para mí se repite ahora nada más que vamos a decirlo potenciada por la presidencia de la república y la escala de la cndh el presidente tiene derecho a rechazar una recomendación sí lo tiene sí sí pero minar la credibilidad de las instituciones de una institución que para víctimas hace la diferencia me parece que es un pierde pierde y ahora nos dice es que el PAN y el PRI hicieron tal y cual cosa bueno denos Morena el ejemplo denos López Obrador el ejemplo de que lo van a hacer distinto y tengamos una condición de absoluta pulcritud de construcción de legalidad y legitimidad y entonces hombre sin aceptar lo que dice vayamos entonces en una ruta de que la cosa será diferente por eso es tan importante la votación claro por eso es tan importante es el origen del inicio de algo que nos dicen que será diferente la verdad de las cosas es que la posición del presidente López Obrador respecto a la cndh a mi me parece escupir para arriba déjame decirlo como lo dicen en la calle porque porque a final de cuentas la cndh está para proteger a víctimas si no nos gusta su trabajo señalemoslo si no nos gusta sus capacidades reforcemosla pero lo que no podemos es porque no me gusta venir a erosionar hacer un hoyo en el piso para que se caiga el proceso eso no corresponde eso no corresponde a un jefe de estado y a ver senadora esta crítica que pues que es muy generaliza pues no las generalizaciones dicen siempre son negativas el presidente prácticamente descalifica a todos los que han ocupado la cndh yo no creo que todos hayan sido perfectos seguramente tuvieron algunos sus errores pero de plano en 30 años la cndh no ha hecho nada para este país como dice el presidente o ha hecho muy poco a ver me parece que es claro yo era digamos trabajaba en la asamblea legislativa y nunca se me va a olvidar lo que hizo con el instituto de acceso a la información que es muy parecido terminan siendo órganos autónomos organismos autónomos que no dependen del gobierno vetó la ley de transparencia con el argumento de que se gastaba mucho dinero porque no le gustan los organismos autónomos no le parece que se justifiquen porque no le gustan a ver él le gusta lo vemos en las conferencias mañaneras él le gusta él decidir qué se hace y quién habla y quién no y ya tenga el que tenga al lado del nivel que sea él es y dar la última palabra de todo claro porque al final es su lógica su entendimiento del poder es obvio mira el 10 de diciembre a 10 días de haber tomado posesión como presidente de la república dijo públicamente que iba a recibir todas las recomendaciones de la CNH a la primera a la primera a la primera recomendación que le hicieron no la aceptó y estamos hablando de un tema porque a ver hay que también ser justos no es el primer presidente que no acepta recomendaciones ha habido otros del PRI del PAN que han dicho no acepto esa recomendación él tiene inclusive derecho a no aceptar una recomendación de la CNH pero sabes que hay un mecanismo legal que permite que el senado de la república llame a cuentas al funcionario al servidor público que no está aceptando la recomendación de la materia para que explique porque en estricto sentido en el senado de la república lo que representamos son a las entidades federativas a la ciudadanía entonces hay un mecanismo legal sabes que tampoco lo quisieron aceptar los compañeros de Morena yo hablé con varios y ellos y les dije que venga la secretaria de desarrollo social a explicar por qué no aceptan la recomendación de estancias infantiles que venga y lo diga estamos hablando de cientos de miles de niños en este país de mamás que hoy no pueden ir a la escuela no pueden trabajar no pueden hacer su vida lo que habían estado haciendo desarrollándose porque tienen que cuidar a sus hijos porque les están cerrando las estancias infantiles porque ya no hay financiamiento gubernamental es un tema que incluso se manifestó públicamente se le aparecieron al presidente en sus actos públicos si tú me apuras yo creo que son de los digamos de los temas que más le han pegado a este gobierno bueno aún así sabiendo que los minaron digamos en temas de su popularidad que tanto les preocupa y les gusta de todas maneras la respuesta de los senadores de Morena conmigo fue la instrucción es que no viene nadie así la instrucción pues qué dices antes oye que venga y que explique por eso está la ley por eso a los senadores nos habilitaron para que nos vengan a explicar a nosotros porque la instrucción es que no vaya nadie obviamente Salvador cuando tú ves eso cuando tú ves que no acepta las recomendaciones de la CNDH que no recibe el informe de manos del presidente con todo respeto se lo mande digamos el tema a la secretaria de gobernación nunca había sucedido en la historia nunca siempre había ido los presidentes a los informes de los que califique a la CNDH que lo califique él es el ejecutivo él en estricto sentido puede aceptar o no una recomendación pero no puede calificarla no puede denostarla no puede etiquetarla no puede digamos no le puede poner en negativo ¿no? un calificativo porque está hablando de un organismo autónomo claro que nos ha costado muchísimo construir los digamos los derechos humanos cuando estaban no en un órgano un organismo autónomo sino cuando estaban en el gobierno eran malísimos tú recordarás el gobierno mismo claro porque ¿quién iba a decir al presidente de la república no señores usted violando los derechos humanos nadie lo hacía entonces sacarlos del gobierno sacarlos de esa esfera digamos de poder del gobierno y hacer un organismo autónomo como mexicano nos costó mucho y fue un avance para el país en su momento un avance que nos costó a ver pero esto nos lleva un tema en el que quizás podría haber alguna se le podría dar la razón en parte al presidente hay una crítica a que la CNH fue controlada por grupos por grupos de poder y de interés se habla mucho del grupo carpizo o del grupo de la UNAM esto justifica también las descalificaciones ¿hubo este control o no de algunos grupos particulares de una institución como la CNH? mira si uno revisa la historia ve que hay una proporción muy importante de titulares de la CNH que vienen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por ejemplo si uno revisa la actuación podrás por supuesto tener desencuentros yo los tuve con ellos con este grupo literalmente con soberana esa era presidente de la CNH y fuimos a la Suprema Corte de Justicia a pelearnos en posiciones distintas sobre el tema del derecho a decidir cuando la Ciudad de México se decidió la interrupción legal del embarazo fuimos con posiciones distintas y algunas otras pero en la regla de la democracia en la normalidad democrática lo que corresponde es como vas construyéndose entramado para ir mejorando la institución la CNH surge como una dirección general de gobernación luego surge como un organismo descentralizado y justo por esas críticas en el 99 hace 20 años se hizo órgano constitucional autónomo y ahí poco a poco ha ido mejorando incluso por ejemplo con acuerdos internacionales se estableció el mecanismo nacional para prevenir la tortura ahí o se le dieron facultades para atender temas por ejemplo de violencia contra las mujeres o desapariciones o desapariciones hemos ido dotando en este proceso porque hay que así entenderlo hoy en la democracia el respeto y la promoción de los derechos humanos es un indicador de gobernabilidad democrática hombre por supuesto que puede haber críticas y yo puedo con decisión con honestidad intelectual acompañar alguna de las críticas del presidente pero lo que no se puede hacer es generar una condición de echarle un cartucho de dinamita y decir que todo fue negativo honestamente no es el caso inclusive con esta crítica un poco vaya no quiero no sé si es un poco clasista o esto de decir estos doctores que estudiaban en universidades en extranjero o en México que es malo tener estudios de doctorado para el presidente porque hace esa crítica no bueno delineó digamos delineó a la que ahora han nombrado con dos votos digamos perdidos robados o como quieras delineó a la señora piedra y yo diría flaco favor le hizo porque además la verdad es que ella es una mujer que puede gustarte o no pero es una mujer de lucha es una mujer que ha trabajado de su vida y el tema de fondo es ella es tan valiosa como lo es un doctor en derecho y tan respetable me explico o sea tú no puedes desde la presidencia de la república calificar de buenos o malos a nadie por dios es absolutamente discriminatorio lo hace con la prensa lo hace con los empresarios lo hace con todo el mundo por eso Salvador la discusión que tenemos en el senado de la república y en mi opinión es se juega una parte vital de la confianza en el senado es decir no estamos discutiendo solo el tema de la cndh que quede muy claro es el tema de la confianza en el senado porque a ver tenemos una profunda crisis de derechos humanos más de 40 mil desaparecidos decenas de miles de muertos desplazamiento interno feminicidio el segundo país más peligroso para libertad de expresión después de Siria y no le sigo y el senado responde con una elección que no genera ni certeza ni confianza ni certidumbre una elección que ya la sociedad civil está diciendo oigan no la amistad internacional ya salió a decir oigan no pueden seguir con estas viejas prácticas del pasado con un proceso que claramente está trastocando la legitimidad y la legalidad por supuesto que dinamita la confianza que creo entonces Salvador toca decir a ver compañeros vayamos construyendo un entendimiento para reponer el proceso entiendo el papel de la presidenta y todo mi respeto no pretendo hacer esto un asunto de descalificación pero que quiere decir Rosario Piedra no ha rendido protesta si hay una votación que tiene este error es un acto nulo y así tiene que reconocerse y tiene que reconocerse porque mira los videos van a ayudar y vamos a saber con certeza que pasó de esos votos esa es la parte que sigue pendiente y por ahora vamos en una pausa y al regresar vamos a hablar ya hablamos del proceso y del procedimiento y de la demanda de que se reponga y se revisen estos dos votos ausentes al regresar vamos a hablar del personaje ya adelantaba un poco tanto la senadora Kenia López Rabadán como el senador Emilio Álvarez y Casa el perfil de Rosario y Barra pero vamos a volver con esto si ella llega a ocupar la CNDH que representa desde la cercanía que tiene con el grupo y el partido gobernante y con el propio presidente vamos a la pausa y volvemos con más de esta mesa de análisis político del Heraldo TV no se vaya ya estamos de vuelta en la mesa de análisis político del Heraldo TV el tema que nos ocupa esta noche y que estamos platicando y debatiendo con nuestros invitados es el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Senado la forma en que fue electa los cuestionamientos que hay a este proceso de votación y vamos ahora a platicar del perfil Rosario Piedra Ibarra ella proviene de una familia pues sin duda acreditada en el tema de la defensa de los derechos humanos el tema de las desapariciones forzadas hija de una activista que se volvió un símbolo para las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en la guerra sucia vamos a ver el perfil de Rosario Piedra Ibarra quien es si es que llega a tomar protesta la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos María del Rosario Piedra Ibarra es una de las hijas de la activista y fundadora del comité Eureka Rosario Ibarra de Piedra es psicóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en psicopedagogía en su carrera profesional se ha desempeñado como profesora de educación especial en la Secretaría de Educación Pública fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo de Morena y candidata a diputada distrital por el mismo partido como parte de su activismo en pro de los derechos humanos forma parte del comité Eureka a pesar de su poca experiencia en el ramo el pasado 29 de octubre el Senado la eligió junto con Arturo Peinbert y José de Jesús Orozco en la terna final para presidir la Comisión de Derechos Humanos la hija de la activista recibió el completo respaldo del presidente López Obrador al asegurar que la comisión debe quedar en manos de víctimas y no de expertos yo prefiero más la gente que ha padecido que ha sufrido en carne propia de violaciones de derechos humanos entregarles a ellos la encomienda luego de dos semanas de tensas negociaciones en la Cámara de Senadores en las que incluso se habló de una nueva terna este jueves María del Rosario Piedra Ibarra fue elegida para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los próximos cinco años a ver si algo hay que reconocer al presidente López Obrador dicen muchos es que miente con la verdad ahí claramente en la conferencia de prensa matutina él abrió su apoyo a Rosario Piedra como ya lo sabíamos porque así lo estaba también haciendo la bancada de Morena pero ¿qué significa esta cercanía? a ver ¿la desacredita? ¿la descalifica para el cargo que va a ocupar? ¿o se le puede dar el beneficio de la duda? mira justo ese tema se le preguntó a la comparecencia había uno de los indicadores en materia de idoneidad y probidad que era su independencia política partidaria ella respondió que tenía absoluta independencia y yo le cuestioné oiga usted fue candidata a diputada federal de Morena en julio del 18 estuvo en el CEN el comité ejecutivo de Morena ¿cómo nos va a garantizar? ¿cómo creer que en verdad es usted autónomo? dijo no yo lo voy a hacer sin más contundencia que eso pero me parece que en este caso regresamos a esa vieja norma no solo hay que ser sino parecer claro ahora la mujer del César no hay que solo ser no solo ser honrada sino debe parecer y me parece en este caso tú has estado poniendo al fondo algunas imágenes que absolutamente ponen en tela de duda y la noción de independencia a mí me cuesta de trabajo pensar hombre si está en una discusión para interponerse una acción de inconstitucionalidad y que reciba alguna llamada de algún mensajero tengo duda fundada y razonada de que le diga oye no pero es que esto le va a pegar al presidente López Obrador no lo hagas ella ha dicho que en el desempeño garantizará la independencia con hechos ella dice bueno el comité Eureka dio una muestra cuando le regresó al presidente la medalla en la Belisario Domínguez pero en realidad creo yo que si hacemos eco caso a lo que dijeron por ejemplo las propias organizaciones de la sociedad civil que evaluaron este proceso hay un colectivo que se llama hashtag cndh autónoma dijeron a ver hay un grupo de 18 personas que eventualmente tienen el mejor desempeño de los 56 y de esos 18 hay 6 de los cuales tenemos observaciones en materia de su independencia y una de esas 6 era Rosario así lo dijeron no los senadores de la sociedad civil sino los colectivos de la sociedad civil colectivos donde están organizaciones como Fundar como Artículo 19 o algunos otros y dijeron es que hay duda fundada y justamente me parece esa fue una de las grandes discusiones en mi opinión la intervención del presidente López Obrador enturbia mucho el proceso el presidente bien pudo haber dicho me reservo mi opinión porque es un asunto del senado no corresponde y me parece que en este juego de estar en el filo de decir lo que quiere lo que en algunos casos se lee como línea y déjame decirte por qué se lee como línea cuando Morena justifica aplazar la decisión el senador que interviene para ese fin es Eduardo Ramírez y dice el presidente tiene derecho a decir lo que quiere y para nosotros es importante y nos ha referido una serie de perfiles y características que queremos considerar ese es el argumento bajo el cual quiere que se fuge la elección una semana y honestamente ese tiempo es un tiempo que se utiliza pues para la construcción de acuerdos yo diría hombre bien por Ricardo Monreal lo hizo y lo hizo bien solo le faltaron dos votos pero el tema que no corresponde es que no alcanzó yo no tengo problema alguno puedo compartir o no ya los partidos tendrán que ver eventualmente por eso soy independiente por eso no te quedaste en el partido hombre que vean que pasó está bien siete eventualmente fueron para allá pero no les da y yo antes de llegar a hablar un poco de si Rosario Piedra va a construir la legitimidad por el cargo yo quisiera invitar a Rosario a decirle Rosario si hay la certeza de que esta votación no correspondió la mejor manera de honrar tu historia y trayectoria es no tomando el cargo si eso es así yo le pregunté ayer en una entrevista sobre este tema le dije conoce usted la polémica que hay en este momento sobre la votación sobre el proceso en que usted fue electa la respuesta que me dio es sí pero yo no me voy a meter en esas cosas eso que lo decidió al Senado yo estoy lista para tomar el cargo esa fue la respuesta que me dio anoche usted senadora Kenia López de Rabadán le da o no le da el beneficio de la duda a Rosario Piedra digo considerando que ella dice que en los hechos va a demostrar su autonomía primero que nada déjame decirte y yo creo que hablar con la verdad es bastante bueno para el mundo y sobre todo para un político ahora que está tan desprestigiada la firma en realidad es que la ley no te prohíbe que milites en un partido político ella no está violando la ley claro el argumento de las organizaciones el argumento de muchos senadores es su cercanía su afinidad su pública afinidad ideológica con el gobierno con el presidente de la república específicamente si nosotros no estamos acusando que violen ninguna ley lo que nosotros decimos es no debería ser ese perfil porque se construye una terna con ese perfil con un perfil como el de ella porque evidentemente Morena tiene todos los votos posibles en el senado para generar un dictamen eso suena terrible pero esa es la realidad ellos tienen la mitad más uno a los votos para generar un dictamen y desde un principio digamos desde el martes pasado ellos dijeron ella y construimos un acuerdo con otros dos perfiles adicionales me parece que lo que el gobierno no entendió nunca primero los senadores no entendieron es que pensaron que no les iban a dar línea ese es el tema Salvador la verdad pensó que no les iban a dar línea pero se las dieron claro y la acataron se las dieron la empezaron a permear hubo inclusive públicamente argumentos es decir pues estamos valorando a propósito de y eso es verdaderamente terrible porque regresamos el presidente de la república no tiene un impedimento legal en decir yo quiero esta presidenta de la cndh no es un impedimento es un impedimento ético es un impedimento de honorabilidad Salvador porque en estricto sentido es como si un violador elige a su juez es exactamente un violador de derechos humanos llámese la autoridad elige a su juez que te va a hacer el juez que te va a hacer el ministerio público nada si tú lo eliges si termina siendo tu amigo tu compadre dicen ahora tu este como se hace el ministro carnal ese es el tema de fondo que no hay una separación entre quien viola una ley y quien te va a decir que violaste la ley ahora ya quedó claro que respetan lo que hizo Ricardo Monreal porque su trabajo es la política es así pero y los senadores de oposición que le dieron su voto se lo darían por convicción porque creían que realmente Rosario Piedra Ibarra era el mejor perfil o por otras circunstancias aquí se aplica ese viejo dicho que no hay tal cosa como launch gratis no hay tal cosa como ausencias gratis yo me sé otro que dice que lo que no suena lógico suena metálico pero bueno esa es otra esa es otra o sea mira en el ámbito electoral hay una figura que se utiliza mucho cuando vienen los procesos de definición y votación que se llama la compra y coacción del voto es eso una práctica yo no tengo elemento ni puedo hacer afirmación alguna lo que sí sé es que la construcción de ese tipo de acuerdos supone ese entendimiento supone hombre esta ley esta iniciativa este presupuesto para tal estado esta condición ¿por qué? ¿por qué? no porque tienen toda la máquina tienen todo el presupuesto o no te sacamos esto también o tengo aquí guardado este expediente claro este mira por cualquiera es que empecemos digamos tiene toda esa fortaleza voy a suponer y hago un lado toda cosa aquella indebida voy a suponer porque no es correcto no toca construir y abonar sobre eso pero aún así el fenómeno de la construcción de una mayoría incluyendo la votación de la oposición si se construyen los términos de la buena cuenta está muy bien pero aquí es un tema de matemática no es un tema de operación política es muy fácil la cuenta la matemática no miente 76 votos no son dos terceras partes de 116 fin de la historia yo no quisiera abonar al tema de la conflictividad y que si no no yo digo Ricardo Morreal tiene esa responsabilidad es su trabajo y la hace y dirían unos ¿no? chapó pero el tema es matemática no es política es ya no digas ética ideológica son números es matemática y es manipulación también es matemática por eso la resistencia considera los 116 porque ellos cantaron 76 votos para Rosario y no la matemática no miente si tú sacas la regla de 3 76 no es las dos terceras partes de 116 punto punto ese es el tema ahora emerge otro otro aspecto esto que hace ayer Ricardo Morreal en su conferencia de prensa para tratar de rechazar o negar las acusaciones del PAN el mostrar una conversación privada ¿cómo se logra eso? digo porque a mí me gustaría tener de esas para sacar en la columna ¿no? ¿quién se la dio? no porque es ilegal amigo por favor no lo hagas de repente me han pasado algunas he de confesarlo ¿quién sacaría una conversación de un chat privado de los senadores la verdad es que te voy a decir una cosa es bien preocupante en honor a la verdad él habló de un chat que solamente tienen dos personas no hay diez hay solo dos personas el presidente del PAN y el coordinador de los senadores el líder del principal partido opositor en el país y el coordinador de los senadores vamos a ver el momento en que Ricardo narra esta conversación y la muestra incluso a los reporteros les dice aquí está y sí es una sábana de un servicio de mensajería que muestra una conversación privada y entonces dice Marco Cortés vamos a salir salgan a una conferencia de prensa para denunciar fraude en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice hay que hacerles un desmadre y luego dice este Curi estamos en rueda de prensa presidente muy bien le contesta Marco amigo si son dos votos pero en todo caso nosotros no defendamos a Monreal hay que chingarlo que le explique háganlo pedazos o sea son amigos no porque después me van a me lo van a este y pongo en evidencia quien me lo dio no es el tema de esta mesa pero esto me parece que suena espionaje bueno mira voy a leerte el tweet justo del presidente por ahí me preguntan en la producción Pegasus suena suena ve lo que dice dice Marco Cortés no solo cometieron fraude en el Senado mexicano Morena usó el espionaje para obtener una conversación privada entre el coordinador de senadores del PAN y un servidor la cual ocurrió cuando los legisladores del PAN estaban en una rueda de prensa es un chat de solo dos personas es increíble que lo tengan esto es una violación legal también en principio podría serlo quien está espiando las conversaciones de los senadores y del presidente de un partido bueno pues me parece que ya hubo una denuncia incluso del PAN bueno es obvio que va a haber un proceso es obvio yo te diría Salvador a mi me parece fíjate como los digamos los desencajó lo que pasó ayer es que esa es la realidad la realidad es que cuando de repente ven a Emilio a Damián Cepeda a Xochitl Galvez al coordinador Mauricio Curia Kenia López todos contando voto voto tras voto tras voto descubriendo que hay dos votos que se robaron que se desaparecieron si no les gusta el término que dejaron de contar salen a una conferencia a decir eso pero salen después de que Ricardo Monreal estuvo antes de dar la conferencia en Palacio Nacional aquí lo informamos anoche y nos dijeron llegó a Palacio yo no sé si fue a preguntar qué hacemos tenían ya una reunión acordada por eso acabamos temprano porque se fueron todos los senadores y se fueron los diputados también dicho sea de paso va más de un año no sería malo que el presidente fuera pensando una reunión con los que no son de su partido nunca los ha invitado nunca nunca los ha invitado a mí no no sería malo otros presidentes si lo hacían en aquella cosa de diálogo de estado de cuál es la agenda del país solo se reúne con los congresistas de Morena antes hablábamos un poco de eso que se llamaba la sana distancia y este fenómeno de la distancia que tendría el presidente y su partido aquí no hay rubor ni pudor el presidente se junta cada tanto muy frecuentemente con sus bancadas en ese ejercicio que llamábamos como tirar línea yo si me pregunto a ver no discuto los 30 millones del presidente no lo discuto no voy a regatear eso pero 60 no votaron por él al menos otro tanto no votó por él y la construcción de acuerdos de un país requiere del concierto de todas y todos y me parece que sería pues digamos un gesto donde el jefe de estado le gana al líder político social para concertarse y sentarse con los distintos actores de oposición por un poco incluso hasta para este tema sería bueno que el presidente dijera oigan explíquenme ustedes que están diciendo corrijan eso que pasó le haría un gesto de altura porque porque a final de cuentas nos afecta a todos y no basta perdón yo lo digo el mejor ánimo hombre déjame hubo un error de conteo déjame utilizar ese escenario hubo un error de conteo no dio la matemática contaron mal se quedó al lado es un proceso nulo eso a estas alturas una enorme cantidad de personas ya sabe que hay un problema en la elección de la titular de la cndh eso de veras no nos conviene no nos conviene a nadie como país como bien lo decía esto es un perder perder vamos a la parte de las conclusiones si no se repone el procedimiento ustedes van a insistir en esto hay algún mecanismo que se puede utilizar o simplemente se va a quedar no quiero usar la palabra pero en un pataleo de la oposición no bueno a ver varias cosas saludor hoy pedimos tres cosas los videos el resguardo de las boletas utilizadas y de las no utilizadas por supuesto que hay instancias nacionales e internacionales a las que acudiremos se puede ir claro en términos de tribunales en términos de una violación clara a lo que establece la ley el reglamento es clarísimo es público y notorio yo te quiero decir yo espero que en estos días estamos hablando de sábado domingo lunes son tres días de espacio antes de regresar a la sesión del martes usted cree que van a reflexionar Salvador por el bien del senado por el bien del país por la confianza esa que está trastocada que bien decía Emilio ojalá y la presidenta del senado ojalá y el presidente de la jucopo y los demás coordinadores incluyendo el mío todos digamos hagan un un espacio de reflexión para decir esto se puede componer no hacerlo así sería bien lamentable ni siquiera solo para las cndh sino para el país en su conjunto kenia lópez rabadán va a seguir presidiendo la comisión de derechos humanos después de esto mira yo te voy a decir una cosa hace rato me apareció una amenaza muy lamentable de un senador de morena diciendo que van a valorar quitarme la presidencia si por haber denunciado un fraude morena me quiere quitar la presidencia de derechos humanos la verdad es que se la lleven yo no me voy a callar no me voy a intimidar ¿quién fue el senador? se puede saber hermano martínez si lo ha hecho públicamente en varias entrevistas yo te voy a decir una cosa que no ellos dijeron justo que lo que se iba a defender era la legalidad no iban a robar no iban a mentir si yo lo que digo lo dijimos Emilio una servidora varios hemos demostrado el fraude si por decirlo por exhibir lo que está pasando y quieren quitar la comisión tienen los votos suficientes para que lo hagan y la verdad te voy a decir una cosa eso no me intimida no me voy a callar he sido Emilio me conoce lo has visto muy beligerante me parece que México hoy necesita una oposición responsable inteligente ética y decente este país lo necesita sin duda alguna senador Álvarez y Casa su conclusión ¿habrá o no reconsideración de este proceso o reposición? hay espacio para reconsiderar sí es un tema que corresponde ver un bien superior más allá del tablero de las fichas más allá del particular interés tenemos una deuda con las miles de víctimas de este país muchas víctimas acá hay que pasar la tragedia a los de Lebarón acabamos de ver lo que sucedió en Culiacán tuvimos lo que pasó en Tepo Chica Ciudad Juárez tenemos Ciudad Juárez hay mujeres literalmente con las uñas rascando la tierra para encontrar un hueso de sus hijos tenemos una crisis de materia de migración que es un escándalo ¿cómo no dialogar con eso? el Senado tiene la oportunidad de decirle al país miren la mejor manera de contribuir a resolver esa crisis es dando la absoluta certeza de que el proceso está limpio y ordenado y les damos cuenta e incluso hombre que podamos reponer ¿por qué? porque va más allá nosotros yo sí quiero decirlo con mucha claridad a Rosario la lucha de su madre fue una lucha ética ella esencialmente tiene esa grande herencia no corresponde que se deslinde de esto no corresponde esa no es su historia con todo el respeto lo digo con todo el respeto y grande valor para el comité eureka también le digo a los coordinadores tenemos espacio para reponer no caminemos en la trinchera del legalismo como hacía el PRI cuando no le gustaba algo se refugiaban en el legalismo para decir sí y no es claro que no se consideraron dos votos es claro que es un tema de matemáticas es claro que no tenía la votación y no tiene la votación para ser designada conforme a la constitución con esto concluimos le agradecemos mucho que nos haya acompañado y bueno que tenga un excelente fin de semana lo dejo en compañía de los Memenius gracias al senador Emilio Álvarez y Casa gracias por estar con nosotros esta noche gracias senadora Kenny López-Grabadán y gracias a usted que pase una excelente noche buen fin de semana